Buena gente volvimos volvimos a un jueguito muy especial yo ya conozco como por ejemplo un juego que yo conozca del cookhead lo conozco mucho pero nunca lo jugué, este si lo jugué, este si lo jugué el juego se llama, bueno ahí te pone, Game Deptitude, trata de un juego en lugar de simulación juego de simulación, en el cual hay que crear una compañía y ahí cuando me pase la compañía va a quedar los mejores juegos, una compañía más grande y al final del juego estoy haciendo la compañía más importante del mundo, como puede ser ahora, no se, ERA, 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 Electric Ants, quien más, bueno vamos a contratar las compañías, la de Call of Duty, que se llama Insinity Wasp, a lo si, Battle Ciel que es, no me acuerdo, y bueno ahí puede ir a las damas, ahora te pone simulación de empresas, dejamos en el tiempo a los 70 cuando DC se quedó la computadora, la PC como se conoce, y tiene una competencia en toda la moda, nacimiento, la evolución de las PCs, no todas las consolas porque es para presión años después, bueno vamos, vamos a ver la posibilidad de tu sueño, eres lo mejor de juego, Amanzal, si contiste el IA del mercado, si, es el mercado de las drogas, jeja, antes de empezar, me voy a poner el nombre, como lo vamos a llamar? no se la verdad, no se como llamarla, vamos a llamar! A ver, hay muchos nombres conocidos, pero yo elegí de más que sepa Tu mamá con, está bien, está bien, está bien Le dame al jugador, Julián, que es su apellido de Pepeceta Yo no soy mujer, no uso coleta de caballo, yo soy hombre Fue yo, totalmente yo, negro, pelo negro, y la de media madre video que puedas encontrar en toda tu vida Eso si, yo no uso anteojo, o no sé si, qué es eso, anteojo no, puede ser Bueno, acá está el coso, está en modo pirata, y esto yo, yo quiero aguantar, yo quiero azul, que voy a la máxima de la serie Listo, acá tenemos la duración, y bueno, vamos a pasarla bien, en JTQ Bueno, es la primera vez que grabamos en la PC, evaluar, dejar el tutorial, menú de ayuda, estadísticas Iniciamos la propuesta de compañía de desarrollo de juegos, en este momento tu asesino está en un garage, entonces el único empleado Bueno, así empezaron todas las compañías grandes, en un garage, en unos pibes, hasta que crecieron y se convirtieron en unos grandes Por ejemplo, Apple, la compañía de Dyson, se creó en base a un trabajo en un garage, y bueno, terminó siendo una de las compañías más grandes del mundo Con APTV, con el IZON, y bueno, por lugar, vamos a hacer lo mismo nosotros Vamos a desarrollar nuestros primeros juegos Vamos a hacer el mensaje, ok Y bueno, acá está el lego, está Udiel, con peores juegos, bien Bata, hay que ser esa, el ping pong Helados, no, no, son destornilladores El coso, una pared, bueno, este vive en Latinoamérica Unos libros, cosas, el agallo, y acá también la mamá y la papá El cubo de basúa, la pesca hecha mierda, y la máquina del tiempo Nada más Bueno, vamos a empezar el ensayo de un juego Este juego lo jugamos a muchas personas, jugamos a Let's Be, lo jugamos a Gona 89, lo jugamos a tanta gente Gracias a ellos lo conocí al juego, si no, no lo hubiera visto nunca, si va a ver Tutorial, están limitadas, porque somos una pieza joven Y porque son los 70 En los años 70, la máxima evolución en esos tiempos era, suele la NES, la Nintendo Entertainment System Que quedó ahí el Super Mario, el Donkey Kong Bueno, el Donkey Kong suele en los arcades Pero, el Super Mario viene de ese juego, viene de ahí Bueno, la máxima tecnología era la NES, o... Nada más, no había mucha tecnología ahí Bueno, la PC también Bueno, juego número uno, vamos a ver los temas Viejo este, bajo esta virtual, un gatito, casa o Santa Sia Si me vas a elegir, yo antes de esto es un juegazo, pero no lo voy a explicar ahora Eh, Pou tampoco, en casa es el Black Hat, y yo elegí Santa Sia En estos tiempos necesitan un juego de Santa Sia, creo Resistía el Castlevania capaz, pero no es tan santa sia Yo juego mal acción Más que Santa Sia A ver, acción, son los géneros, acción Como, no sé, eh... Mmm... Cristian podría entrar acá, en acción Porque son todas peleas, disparos, aventuras Eh, bueno Una... Una historia lineal Un... 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 el nombre del juego para acá está la plataforma que tiene los 70 actualmente son la pc de un costo de uso para desarrollar de 5 mil dólares y la cuota de mercado para una cuota de mercado de 44% un poco menos de lactar, usa la pc y bueno con ciencia de dinero ninguna este es el el 64 es mucho más buena el teclado tiene un cosito tiene un mouse mejor de hecho creo que no tiene mouse esto tiene una pantalla mejor más grande mejor pero la cuota para hacer un desarrollo en un juego en su plataforma es del 20 mil lo multiplica por 4 5 por 4 20 mil bueno no 5 mil por el 4 y tengo el costo de mercado de 56 porque es mejor lo que es mejor lo elegí más personas y bueno ninguna en lo personal yo siempre soy con la pc de hecho ahora mismo yo estoy con la pc creo que soy con el gordo en la realidad que veo y la vamos a ver a la mía vamos a ver a la santa sea idol que el nombre le ponemos hola ahí está me vamos a poner un nombre a ver qué nombre le ponemos un juego de santa sea drol la santa es para jajaja listo no me presento bien y ahora la característica gráfico vamos a hacerlo basado en texto como algunos juegos que yo no conozco yo creo que el juego juego así o no yo jugué uno una vez un juego que se llama ay no me acuerdo bien el nombre bueno hubieras encontrado basado en texto y 2d versión 1 2d y bueno lo que se queda ante el supermadio, el exonic, eso son todos 2d por ahí no hay 3d porque es muy antiguo la tecnología de texto 3d y bueno 15.000 pesos nos gastamos en la fantasía sexual la fantasía sexual la tecnología de investigación y a drones el desarrollo del juego se te escucha acabar de estas etapas al comienzo de otra etapa se puede seguir caer el juego que se hace el socar lo leen ustedes yo no quiero leer yo todavía soy muy 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 cliché no no son niños o yo creo que no son niños saben pueden leer pueden parar el video y leer no de ese tito neum no se desarrolló de la de la etapa sea sexual y bueno al instil nación de tiempo vista previa tenemos motor cohabilidad historia misiones historia mensuales y las misiones como bueno la GTA cohabilidad el motor la potencia que va a tener el juego como va a andar la persona que va a seguir avanzando a ver fantasía de hoy Yo voy a hacerlo así, no, no, no. Esto me parece un poco equilibriado, lo subo un poquito el motor. Para que sea potente, tenga mucha jugabilidad y tenga una cantidad aceptable de historias minicanas. Vamos. Este es sexual. Cunda tecnología. Pasa su, bueno, tecnología. Esa yo juego cada vez quizás. Son puntos de investigación, los puntos de juego. Ah, no, no. Esos son los puntos de juego de estos dos, pero bueno. Todavía hay puntos de investigación. Ahí está. Estos son los errores, los bugs. Como los juegos son medio, están todos bulliados. Los juegos he hecho mierda algo que se ha dispuesto. Y bueno. Esto hay que arreglarlo. Si lo dejamos así, 800 errores. Me va a hacer un juego de mierda. Danay lo va a querer. Me va a tirar la basura. Y bueno. No va a hacer ganar menos experiencia. Y va a costar más incremento de costa y de tiempo. Porque son muchos. A veces son muchos. Un juego hecho mierda. Nadie quiere. No sé, estamos jugando. Ya, ahí hay dos. Estamos jugando por uno. No sé, soy yo dos. Inteligencia artificial. Diseño de nivel. Y diálogos. Inteligencia artificial. Ahí. Ahí no va. Listo. Muy equilibrado. Muy equilibrado. Que suba. El diseño está bien. Porque en los juegos de saltación. No se basa en esto. Vas a tener un lindo diseño. De nivel. De todo y eso. Me decida. Ahora voy a poder hit. Cada ticas adicionales. Ahora le vamos a sacar. Todo está el clásico. Nos los puedes sacar. Dos de ellas lo decimos. Ahí está. Y tenemos solido. Porque ahora hay solido en ese pelopo. Así que siempre existía. No hay un juego que sea mudo. Ahora tenemos el solido básico. Vamos a sacar. Pero ahora necesitamos un juego. Un juego concursi se llama La T-3 sexual. Necesita solido. y qué tipo de sonidos diseño del mundo si porque los mundos son muy lindos hace un mundo lindo, santacioso drástico por ahí, por ahí y sonido, como dije que este es de nuevo importante chau, yo le pongo, ahí está más sonido que nunca porque necesitamos que se oigan cosas de alas la santancia sensual de sexo al santas, si, al inglés ok, nosotros vamos a tratar estamos a Estados Unidos, vamos a hacer un juego de inglés vamos a terminar el juego pero si, se da los woods si, vamos a a ir a esto, 2 0 y otro más, bueno, ahí vamos mejorando, 14-11 y lo lanzamos listo, primer juego se ha lanzado la han sano o no no yo también bien estoy segura a despedida de verdad motor jugabilidad historia misiones diálogos nivel decisión mira con su modo de motor lo que menos usamos 81 lo que más usamos que soy jugabilidad 120 y te das cuenta el nivel lo volamos si, no, no, no cuánto menos tenemos cuánto menos tenemos bueno, esperamos un juego que van a comienzar el juego de ingenieros y fuego ahora publicamos el juego y van a salir las críticas como, no sé IGN esa, burles bueno, la venta, la venta, también las ventas, que yo no puedo ver acá, eh no las veo qué lástima a ver, esto no se puede mover no, no veo, no veo la plata, así que bueno soy pobre, según yo soy pobre a ver ah, ya, la primera crítica es de la fantasía sexual es porque acabamos de lanzar a ver un 10 no vamos a tener, espero que un 7 7 de una nueva experiencia de Stargames bueno, 6 de Informer Gamer un 7 de nuevo vencioso de Gamer Hero Game Hero y un 6 sin al 7 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 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 21 20 27 27 21 una lista de los juegos más vendidos, no se puede hacer la semana, esta semana del 25 de noviembre hasta el 30, más una semana, ahí van a hacer una lista de ventas, se convenió ideal, igual por acá vamos a hacer una venta, 4.500 unidades, Drango 22 en las más vendidas, un buen Drango vamos a ver con estos primer juegos, si, ahi esta, el lásico, ah, las fantasias exuales han sido tan tóxicos, ahora tenemos 27 sands, jajaja, las fantasias exuales le han agarrado a muchos siguen subiendo eh, mira, se equipado, un juego, es muy difícil que consiga la misma venta que en su primera semana, pero si lo consiga es un excitazo eh 10.000 ventas en su 4 primera semana, su primer mes, las fantasias exuales que se dan un récord de ventas se le acompañan con más de 10.000 ventas vendidas es una marca importante para la, para tu mamá, buenísimo, tu mamá tiene un nuevo récord tu mamá, tu mamá, mi mamá y tu mamá y la mamá de él y de ella y de todas las mamás bueno, 8-6 y vamos a buscar, acá está, exual, cuando ya no termino así, bueno, vamos bien, tratando, vamos a investigar estudiar el de juegos, así también lo mismo investigar, 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 es importante para aplicar nuevas descripciones, y hacer el mejor de juegos si, podemos, podemos hacer un motor de juego especializado, un motor de, para que se pueda hacer nuestras propias modificaciones es, un motor de juego, es un, por ejemplo, por ejemplo, un Swift Spy, que es el motor de juego que usan lo más de Ciel o, o, el, el Unity, que son, la que se creó muchísimos juegos, que también se crean en un escenario de película y eso hay un nuevo tema, hay nuevos temas, 10 de investigación tenemos cuatro temas, tenemos música, como, como un Guitar Hero ley, como el juego de los abogados de Nintendo novela, no sé, no sé Guadalupe y hackers, como guachitos los guachos, los guachos perdos bueno, eh, no voy a investigar ninguno casi o música, de música, vamos a un Guitar Hero ahí está, investiga ay no, lo investiga en Gol la Luz ah, que lastimo, estamos viviendo un partido de Boca Copa de la Liga contra la Luz y lo investiga en Gol la Luz esto que lo padió, los hijos de puta bueno, a ver eh, tengo una motivación con éxito, el tema de música y vamos a poder quedar otro juego, más, estamos, el juego, estamos plato no veo en la plato, pero movete movete, yo lo veo, ustedes no lo ven bueno, me veo eh, música y a ver, música, guitar hero que es, un juego de guitarra que, que se simula y bueno, se simula la guitarra, boludo y ahora, como se va a llamar un juego especial para bailar la rama se necesita que se necesita para bailar la rama se necesita no, 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 no y PC de vuelta, se debe a muerte para la PC la play es mi favorita pero si no está la play voy a elegir la PC vamos a empezar del desarrollo del juego de música simulación bien, un juego de música exige base, porque estamos, que se simula la pura música y eso vamos a subirlo un poquitito, lo cual ya lo habíamos subido bastante y esto vamos a ahí está bien está bien está bien está bien está bien está bien la fantasía sexual ya está en el mercado ha vendido 14.000 unidades y ha quedado 99.000 en ventas buenísimo casi 100.000 casi 100.000 pesos casi 100.000 dólares en el primer juego y ahora 2 no, no, acá va a ser menos ahí siguiente nivel lo vamos a subir y esto lo vamos a bajar un poquito bien bien, el tercero te vas a hacer un sonido al máximo o sea, un juego de música que no tenga su prioridad el sonido es un más juego de música así que el mundo lo bajo bastante y el básico le va a subir un poquito porque el logopoint se vea bien no es una basura, el son de todo eso y así nada vamos a quedar los buenos listo, estamos escribiendo la tecnología ahora se desigualaba más al diseño va a bajar pero la tecnología va a subir me parece va a haber un nuevo disco en eso eh, dale dale ahí está el estudio de diseño que el 64 se pone en su computadora en el PC y bueno al final si, si, si mira tres este se va a ser igualado pero hay un nuevo juego como que este tiene quince antes ah, ahí este tiene once ahora tiene tres y bueno vamos a tener esto ahí mira pa 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 este show uy el PDZ mi apellido y nombre a ver a ver la crítica de para bailar la bamba se necesita una poca digresión epa 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 un 8 me ha pasado 10 jugándolo es que es porque para bailar la bamba se necesita 10 jugándolo es que es porque para bailar la bamba se necesita 10 jugándolo a ver vamos eh, para bailar la bamba se necesita 5000 dios mío quedamos un monstruo es el hotline de lo de la música de acá, de acá la llevo el dictador el giro y todo eso mira 11, 11 si en el puesto de la mayor deporte soy un hijo de puta 7000 ventas en la primera no 5500 se da la media semana a ver ya hace una semana vamos a generar un deporte de juego de las entazas de selección vamos y esto sube mira 10.000 ya eh, acá me pone como si como para sinalizar pero no yo no quiero jugar tutorial tutorial un disorme de juego esta viendo como mueve esto no puedo ver la plata que tengo puedo tener 1000 millones como puedo tener 2 2 veces al final no me sirve ay, muévete ay ay bueno primer disorme de juego tutorial y hoy ponte de juego vamole si, pos de lanzamiento 3 de enero ya me comienzo muy buena lo sabía y ahora me va a parecer muy importante mal conciencia de género pese de gol buena por ejemplo pese de gol pese de gol bueno 17.000 en ventas no bajamos de puesto 20 eh ah si vamos a bajar pero bueno puesto 22 al mes y medio buenisimo vamos a investigar un nuevo tema a ver que hay cirugía un Sursion Simulator Sursion Sim vamos a investigarlo vamos mira el primer juego que llega a las 20.000 ventas quedan en la bomba eh la bomba se le pucha sobre los rumores la comunidad japonesa ni invento no nintendo ni invento ni invento de la sala suprema consola cancera ni invento ni invento ni invento no vas a suponer consola cancera cual es la nes bueno conocida por el docking con el arcade muchos aspectos de que la consola cancera no va a tener éxito la ciudad que les callamos la boca la play la xbox les cayo la boca y suelta así que la vendimiento que salio la nes la super nes salio la 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 ¿4 fin la 280 20.580 unidades y generado generado 140 mil pesos pesos de pesos un juego más pero hay manera acción porque es acción pura es caballo disparo pero vamos a más y lo vamos a llamar por aquí y no no la acción sirve ahí porque hay un mouse el otro hay mouse bueno, yo soy el mouse Vijo, hago este, yo se que el juego de acción está un montón potente no po nada, battle shiel, cada luty y si te battensiel, hizo cosas muy pesadas el videojuego también se sube un poquito más y le salió su bien porque hicimos misiones el reto se caracterizó por su historia por sus opciones muy linda historia, bueno, bueno todo, bueno todo, muy buena misión la misión, una misión de igual era ir con unos con unos compañeros creo que era, como que, como que era uno viejo era no, que iba a ser un cañón y mataba a gente esta era una misión muy buena, a mi nombre es que para U10PZ de Patrick y Dario Cruz son los que va a ver de la compañía de este juego hola viejo poesita, son los que va a ver el juego y no te das de las gracias de nada primer juego, si se vive el juego de esta compañía si, bien ¡eh! soy el mejor, bueno, ya lo sabía, ya siempre soy el mejor pero, si me lo siguen diciendo, veis, veis, no pasa nada muchas gracias a ti te cobrirás de Tycoon acá está la, la página oficial del juego de la compañía de Dios vamos, te cajaste la cabeza, vamos son como yo le bajo los diálogos mucho texto señor y yo le subo inteligencia, inteligencia, inteligencia artificial banco o la inteligencia artificial, la banco ahora voy a ver el juego sin inteligencia ahora voy a ver el juego sin inteligencia los diálogos son todos, son todos boos los, 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 los NPCs eh, el signo del mundo, el abrimiento mundo del DDN, a mi me gustaba mucho el light mundo en general podías viajar por horas clásico, mejor y música el gráfico sería muy el DDN a su época sonido listo vamos 5-6, va muy mal eh no me gusta eh, ahí está dale 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 ahí está los hoteles son un clásico eh las TES no es la NES en la titan si existe bueno ahí vamos a leer hoy mi método de cocinar los sistemas de humor es que ah no saben sus penas hay una gran cosa pero esto se llama TES no es TES en los meses siguientes bueno los juegos de cartucho acá se meten cartucho creo y un controlador con diseño único si esto los movimientos disparos y eso en otras cosas parados muy lindo eso se le ha pasado a varias gente de su época jugando se le ha pasado a la gente de su época jugando así yo nunca me he hecho la prueba en una צora en una unima consola sube la primera もita de la historia si conoces me parece su prueba de conocimiento sin NES no hay Play no hay exports hay nada subió el primer paso vamos a lanzar Si te pillas blanco ¡Soy un imbécil! ¿Cómo se modifica? ¡Tiro el blanco, blanco, blanco! Voy a ver, si no se me dé cómoda también ¿Podrá tirar el blanco? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Soy un imbécil Soy un imbécil Bueno, eh... 34 puntos de investigación ¿Puedo tirar el blanco? ¿Puedo tirar el blanco? Me voy a poner un 1 ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! ¡Dale a ver! ¡No esperan las críticas, eh! ¡Seis! ¡Mata potencial! ¡El A2 va a ser mucho mejor! ¡El A2 va a ser muy buen juego! ¡El A2 voy a amar este! ¡Sosotros el motor le ha venido muy bien! ¡Puede haber sido mejor! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Yo no! ¡Una media de 6! ¡Me gusta! ¡A vos te gusta de este! ¡Y listo! ¡Vamos a investigar! ¡Porque tengo que investigar! ¡Super Heroes! ¡Un grandísimo tema, eh! ¡Los juegos de Super Heroes garpan muchísimo! ¡A ver si esta el juego de Spider-Man 2! ¡Soy los juegos de la Playstation 3 y el 2! ¡Los juegos de la película! ¡A ver si en Spider-Man 2 también los juegos de la Playstation 3! ¡Y bueno! ¡Son grandísimos juegos! ¡Muy lindos! ¡Nada tal! ¡Los juegos de Super-Man 2! ¡Los de Batman 2! ¡Los de Iron 2! ¡Los de la película de Marvel 2! ¡Los juegos de Super-Man 2! ¡Los juegos de Super-Man 2! ¡Los juegos de Super-Man 2! ¡Los juegos, sonido grásico, u cuidado! ¡El Goblin 1! ¡Contrage тогда rápidos! ¡Los juegos! ¡Kuere qué quieres saber! ¡¿Qué quiere saber?! ¡Carista! ¡Eh! ¡Va a bailar la ramba y necesita un poco de Super-Héroe! ¡Listo! ¡Vamos vamos 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 ¡ange! ¡¿Qué juegos ya se encuentran? ¡Si. es muy importante yo lo dije muy importante no nunca lo de esto esto y esto te que hacer esto de hacer toda una línea y bueno si esta línea y también está la conciencia con pc simulación muy hermosa el juego de pc suave mejor de la portada que inventa que nunca se simuló en el play o algo le vamos a no tema policía del hito en gta en gta pero para crear gta 8 vamos a investigar más temas yo creo que un juego rápido necesitamos plata no sé cuánto plata tiene ustedes saben la plata también acá está la plata yo no puedo ver vamos a crear juegos superéveres estamos con superéveres acción porque estas boluses no sirven juego de peleas es cómodo porque tiene más plata hay más gente y eso bien vamos a hacer a ver qué me puedo llamar el hombre u10 jajaja mi propio videojuego en donde yo me suelto a mi mismo en mi vida pero es que mi vida está sofisticada una vida una vida llena de viajerias oh dios sholiqueos y mucha rica le pauta los huevos vamos a ver vamos a meter ese lo voy a dejar lo vamos a meter lo vamos a meter Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, en serio nivel lo subo y entonces lo subo más. Udí el mal, jeje, en búsqueda, en búsqueda de la fachispapa. Bueno, aquí el blanco, bueno, vendió mal, vendió mal, vendió peor del primer jugador. Bueno, ya ha sido el de él. Muchachos, recuerden que hay siempre en una duta ascendente, no en una duta decreciente. Si no, bueno, te vas a la bien. En el sitio del mundo, si le subo más, ideásico. Solía no tanto, eh. Solía de golpe, no más, mucho golpe, mucho, nada, explosiones. Ah, no, no, todavía está bien, todavía está bien. No, todavía no se puede mover, sí, no, a ver que lo hace. Este juego es una mierda. Cuando hace ya, no me parece, es una mierda, es una mierda. S11. S1. Hijo de puta, eh. Listo, nuevo banco de vuelta. Uy, 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 uy. Pará, subió todo de nivel. Hola, mirá. Somos todos de nivel 2, jeje. Subí de nivel, chavales. Vamos. Que te cae, el juego de Udyllman. Mi vida, a ver. A ver cómo se ve el juego de mi vida. ¡Es una mierda! Es una mierda el juego de mi vida. Udyllman, o sea, acaso. ¿Por qué? Porque se trata de mí. O sea, o sea, que yo soy un seacaso. Buena combinación. Potencial. No, el game, salmela debajo. Chino, estamos yendo a la mierda, eh. ¿Podrán tiro al blanco? La duda de que siente. La bizarra. Ah, pero vende bien, eh. ¡Soy mil! Ah, pero se cae en pedazos, ¿no? Sí, se cae en pedazos, bueno. Bueno, vamos a poner un nuevo tema. Vamos a ver, eh. ¡Oh! Esto yo lo conozco bien, 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 yo lo conozco bien. Bueno, vamos a ver, ah, vamos a volver a hacer un juego de ideas pasivas para robar un poquito como... 80.000 costo de licencia no tiene un costo a depresión se cuesta más que este 30.000 y 39% de mercado se lo come todo se lo comió a este a este y bueno vamos a pagar 80.000 no se cuanta plata tengo bueno y lo vamos a llamar plata por qué llamamos a un juego de fantasía plata porque la plata en la argentina es una fantasía la plata en la argentina no existe es una fantasía del gobierno no hay plata somos pobres vivimos comiendo polenta le voy a bajar un poquito a este, a este le subo, a este dije que estaba muy bueno mirá ahí y a este le bajo un poquitito diseño, tecnología, seba, sin gotes si, te dan consejos mirá, si por ejemplo el sonido muy bueno te voy a poner test si es bueno 2 y si es medianamente bueno 1 y si es malo o si es muy malo 3 y si es malo 2 y si es medianamente malo 1 ahí está es importante mirá, ve ahí está mirá, mirá, diálogos al máximo, o sea que se insica, BOOM diseño de nivel, le subo y este le bajo no me voy a botar el país muy equilibrado pero el diálogo se lo cojo a todos va a dar más diálogo va a dar más diálogo que un juego de play va a ser, va a ser simulando una película este juego la plata sigue mi mundo lo dejo, le bajo a los gráficos y ya va a presionar KABANI 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 este me da 10, 9 ON, ON, 10, 0 ON, 11 URIEL MAN vendió más igual, eh, ese, 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 ese juego que más vendió al segundo vamos 15, 12, eh, el mejor jugador de esta historia un juego que trata de la fantasía de la plata guau, mirá, mirá 19 diseño guau, este juego va a ser, va a ser el más hermoso visualmente vamos a terminar el video con este coso ahí está 19, 12 vamos 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 y a ver críticas vamos a ver la primera crítica de la plata la plata va a tener crítica, a ver eh, un 7 bien, 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 bien no teníamos siete hace como enojo que le hagamos un 7 eh, siete de vuelta buenísimo esorber gamer y cuidado 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 el 9 un gran juego buenísimo un gran juego de la fantasía por la plata muy bueno bueno una media de 7,75 7,75 si, por ahí eh, a ver eh como es 7,75 ese juego que el juego valorado de todas las historias hasta ahora nos llevamos al 8 no es una cosa de casera es un éxito impresionante por la cosa que sube porque hagas un éxito lo promocionan por todos lados todas las marcas lo promocionan a la NES hasta que salen la Super NES la competencia y bueno la NES salió volante la NES salió volante a la NES por la antigüedad que le lleva a tener ahora ahora tiene como 40 años de antigüedad va bueno ya se hizo mucho si acá va de mucho pero bueno ya se da mi comodidad la pegui mucho mucho a ver otro vende epa, 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 epa uy, 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 uy el juego de la plata genera mucha plata buenísimo wow, mira como se mantuvo mira, mira, mira nada quedamos un exitazo eh el requisitazo, le requisitazo uy el man si acaso era plata éxito no algo te trata de mi salazo un juego trata sobre la plata éxito un hijo de puta sobre el gasto de mercado el juego es decentemente publicado plata hace un exitazo en los granos de los jugadores es la 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 diseñadora tu mamá es más bien nueva en la industria de los videojuegos es más bien nueva la industria de los videojuegos dale impacito o sea hay hype para nuestro siguiente juego es como que es un juego de exitazo mundial de nuevo me va a estar esperando y lo siguiente y eso tomamos eso vamos a ver que sacamos después en el próximo video ehh bueno tienta eh mirá tienta a mil wow bueno nos vamos que voy a agarrar hasta las opciones es ehh guardar mods podemos guardar mods eh pero no yo no quiero se puede guardar mods para jugar cooperativo en el próximo videojuegos nos quedan altos logos y por la vez no